Yadmexin está recargándose Vamos si quedan de nuevo Si quedan de nuevo Si no me lo un mal Ah si era un puerto Yadmexin Yo te estaré vigilando Yadmexin Vamos a agarrar Se pasaron de agarrar No se preocupen a mi Ya me mató la flecha multiplayer Si Ya nos vemos también que nosotros Si te choco triplo tanque Si no querés creer Oye pero ya caen en ataque Oye ya no me mató Oye que curioso que corra lo mismo que nosotros Basta de unas anerías hacia el mundo No se trata de una ¿Por qué no me dijiste que habías ultiado . . . Oh, despegado. Un nuevo punto de defensa. Objetivo B. Un S de acrosis, tu si joves. No sabio. Me tumbo. El Doomfist a la derecha. El Doomfist a la derecha. El Doomfist a la derecha. N'nocha miliches. Este es uno. La derecha. El Doomfist. La derecha. El Doomfist. El Doomfist. El Doomfist. El Doomfist. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy abusando! ¡Gracias! 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 ¡Ya vengo! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Vengan por armadura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finan la guerra! ¡Hopera! ¡Vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo mato, lo he matado 3 veces con el charo, oíste, a la mercy, a la mercy. Are you kidding me? A la mercy. Muerte doble. Muerte doble. No. Oh, no. Gracias. ¿Quién apareció por atrás? Pedrito. No me van a bajar sin terror. Y yo ya en frente. Oh, revivieron. Nos estaré vigilando. El man se fue, choco. Se fue la Mercy. No, no. No, no, no. 1-1-2-3. Ay. La idea de relajo. No puedo encontrar. No, no. 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 No, no. Yo lo voy a grabar. ¿Cuánto duró la partida? Creo que son 10 minutos. Creo que hay por ocho y medio. Si, yo lo tengo en diez minutos, creo. Me ultiaba. No puedo grabar. No puedo grabar. La ulti de Orisa me sabe. ¿La de ella? La de nosotros. El ranker está volteado. La ulti de Orisa hace lo mismo que la ulti de Orisa. La ulti de Orisa me potencia lo mismo que la ulti de Ana. O sea, lo contrarresté el daño que lo hacía con buen daño de Orisa. O sea, no puedo grabar Axel. Yo quiero grabar. Si no hay que orar. Quiero ir alante. ¡Eh, locura! Grande Neransal. ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ah! ¡¿Será un contrato?! ¡No también puedo luchar! ¡Ojalá que alguien llega! ¿Qué hizo chocodó? 27 eliminaciones Ahora 4 Los tenia super suave Trigger Disgaste Repulsivo Yo no morí ni nada No me mató a mi Ahora si me voy muchachos Dale, cuídate chiquito Chateame chequear lo del Deuset Dale, ponemos acá por aquí En el chat Voy a crear el Discord Dale Jorge, cuídate Con los tenia superiores Rodríguez Cualquier